Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Gran Campaña. ¿Qué tal, chavales? Soy Arturo y estamos todos aquí inmiscuidos en la Gran Guerra. No sabemos, pero aquí estamos todos liados desde hace tela. Antes de esta, el francés lleva un non-stop dos temporadas seguidas. A mí no me mire, yo no os tiene saber. Yo nací en guerra, ya lo dije. Eh, dame... ¿Cuánto queda para que lo ganen los rebeldes? Joder. Lo peor es que los ejércitos rebeldes, si ponen el gobierno... O sea, yo si fuera alguien le quitaría a los rebeldes de París. Porque es que se le pasan todos los gobiernos, todos los ejércitos a él. Eso sí es verdad. Pero si no hay tantos ejércitos rebeldes, yo no una mierda. Pero si te ganan los rebeldes, ¿qué coño pasa? Si son rebeldes estos sin poner gobierno y te ponen ese gobierno, todos se pasan a tu bando. Todos se convierten en tropas tuyas. Oye... ¡No! Pero si tengo un mejor ejército aquí, ¿no? A ver, España, yo lo que no entiendo es si Prusio está siendo totalmente aniquilada, ¿por qué coño no mete estopas ahí? Eh, no sé, porque hay una flota del Coppola en medio. ¿Para través de mí? Ya puedes pasar al francés. ¡Ah, coño! ¡Bien! Necesita ayuda, ¿no? Contra el 46 de Portugal. ¿46? Sí, un poco, la verdad. Oye, Prusia, ¿vamos a firmar una paz ya o qué? ¿Por qué no están en guerra infinita? Pues a ver, dime lo que quieres. Aunque en verdad te iba a pedir yo. ¿Por qué? ¿Porque estoy ocupado por rebeldes? No, porque España, si no bajas, no va a parar de subir. Y eso da más wallscore que ocuparme a mí entero. Hombre, yo te digo que los rebeldes están ahí. Los rebeldes van a morir. Además, lo malo es que los rebeldes defienden peor. Y si España tuviera un poquito de cabeza, te bloquearía. Igual que si Holanda... Que no puedes bloquear, no puedes bloquear. Pero Fabián, tú es que no ves las flotas holandesas, chaval. No, Fabián me va a mandar ya la paz que estamos aquí dando vueltas. ¿A dónde vas? Sí, sí, hazte escucha. Hostia, hostia, hostia. Que había uno aquí. Tengo más mercenarios, gero. Hazme, va, que solo puedes luchar conmigo. No lo he visto, pero este meta voy a ir yo ya de aquí. Nah, voy pa' allí, voy pa' allí yo. Cuidate ahí asediando. Esté al lado. Hostia, infiltrarte en mi administración no era necesario. Mierda, mierda, mejor de los... Ponte... Ponte flota abajo. ¿Dónde? Vale. En ese island. Abajo, en las islas de mierda. ¿A nadie le gustan los piratas austriaco? No. Sí, sí. Mira, mira, mira a España como lucha contra los rebeldes. ¡Lucha! No, joder, voy a ir a por el otro mano. Aunque no le puedo quitar nada, es que sí, no puedo con los piratas. Tiene inmunidad, no puedo atacar a un jugador si tiene inmunidad. No puedo quitarle nada, ¿no? Está igual, pero es un trozo del poder. No, no, yo eso del país no, con la flota me basta. ¿Dónde estaba tu capital? Lo sabía, tío. Lo sabía, tío. Lo sabía, tío. Tío, no puede ser que con el 5 de asedio ese te salga ya el asedio en 49%, tío. No puede ser que no tenga fuertes, eh. Toma por culo. Mech. Hostia, tío. Voy a... a Austeroth, francés. ¿A Austeroth? Sí, al este, vamos. Deja tu flota aquí porque ahora sale, eh. ¿Puedo ocupar esto? No, no puedo. No, punto, separatista serbio, esto es Kodan. Americano, ¿qué haces, tío? ¿Por qué no estás aquí en el...? No te preocupes. He dado solo. Tengo aquí un general 3 estrellas y el otro me lo llevo después. No te preocupes. Fabián, hacemos eso, ya está. Micro. ¿Dónde tiene la fruta el puto? Toma, tío. Me has leído, Fabián. ¿Qué país es más asqueroso, puto pirata? Fabián, lo has leído. Sí, 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 no te preocupes. Me he ido a Nueva Orleans. Pero, además, o sea, yo quería tener un ejército en las Américas. Para defender mis colonias. Me van a salir más revolucionarios, España, tranquilo. Me ha reído. Yo te voy ocupando, mientras tanto. Oye, Patito, lo general es el de 3 estrellas. ¿Qué tiene? Puedes decirnos... Mira a ti en la península. Míralo. No, no puedo mirar el asedio. ¿Han visto cómo me responde rápidamente? Uy, Uy, Uy. Uy, Uy, Uy. Ahí no puedo ir. Ahora, Riete. Ahora, Riete. No retroceda tanto. Vamos a quedarnos por aquí. Uy, Uy, Uy. Pasamos un poco de dinero y empiezo a construir puertas comunes. No, no. Mierda, mierda, mierda. Otra pillas en general. El español lucha, no. Pero... Pa' blanca, tío. Pa' blanca. Pa' blanca. Pa' blanca. Como pedisteis... Japón ya no existe. Bien. Bien. Bien, pero... Uy, tío, te ven los territorios. ¿Cuántos quieres? Que existen territorios. Toma, toma. Aquí no tiene flota de comercio, eh. Perdón. ¿Ha expulso? No. No. No lo sigue teniendo. Nadie se quiere meter en guerra con los hermanos, tío. Es que tiene demasiada flota. Yo me metería. Yo... Los portugueses. ¿Dónde están los portugueses de esta zona? España, ¿cuántos agarritos tienen? Oye, Arturo, tu... Tu colonia está un poco loca. Mi colonia está... Loquísima. Mírala, ¿ves? No, ahí va bien. Ahí va bien la colonia, eh. Tienes las de ganar. No sé... No, ya no sé, pero... Oye, te voy yo para la cara con la toma, no quieres venirte. Bueno, lo gracioso es que tu otra colonia lo dejan tirar en vez de ayudar. Ya, tenías que venir tú también. Terminemos con Prusio. Me ayuda abajo, eh. Yo le decía por si... Nueva España y Nueva Granada que tiene 70k. Ahí va. No, pero ya has visto como son mis colonias. No, pero aparte es que son muy malas. Bueno. Su sesión disputada en Francia... Entre Francia y Francia. Ya. ¡Hala, hala! ¡Muere Francia! Ya está. Ha acabado. Pues al final no va a salir la revolucionario, ¿no? No, no va a ganar nada. Por culpa de embati todo. Que está mandando todo su ejército. Todo no quiere que sea revolucionario. Eh... Prusia, ¿vos acceso militar o guerra? Todo el que ejerce. ¡Hala, hala, hala, hala! Ya... Si ya tienes acceso militar. No, lo necesito por Rusia. Por Rusia, Rusia. He dicho Rusia, cabrón. Bueno, no te preocupes. Pelayo Fernández de Córdoba. No, que tal que... De eso no quiere. O sea, bueno, que sea Rusia entera. Tiene que declararlas por declararlas, porque si no... Ya vuelvo a tener 937 del límite. Eh... Probablemente. ¡O vamos pa'l sur! Pues voy a reclutar a otro ejército. Si, total. Ahora voy a destruir el comercio. Pero es que además, Nuba, ni te habías recuperado ni nada, ¿no? ¿Qué va? Esta puto loco, tío. Esta no hay base pequeña. Esta es lo que sí. Esta es lo que sí. Ni tieses. No es que te loco, es que... Me he visto esperando... Mirando la pantalla hasta el 1820 y he visto... ¡Esta es tu colonia, tío! Ahora le cago al perro tomando así. Esa es la colonia. Si, en el fondo de puta madre. Mmm, coña. No te preocupes. En cuanto me subo al admin... Ois, le declaro a la guerra plus y formo Alemania. Alemania no la puedes formar porque eres Austria. Ya veremos. No se puede formar siendo austrian. No. Eh, cambia de cultura sí. Toma, eh. No, ni a un culo. Aunque cambies de cultura, no. Si eres austrian, no te deja. Oye, Austria está ganando las batallas navales. Esto... Dejadlo para la historia. ¿Qué? Rusián. ¿Cuál es el primero de Austria? Rusia es el impi... O sea, que no hacía alguien que ataca a Holanda. Vea, hacia, por ejemplo, Austria. Se mete... ¡No! No, 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 no. Voy a tener que cambiar el voto, me parece. Cuidado, cuidado Portugal, que las... Amigos, vamos a ver el voto, tenemos... Eh... Tenemos un Rue Marzo, eh. 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 Tenemos un Rue Marzo. Toma, construyendo más fábricas. No puede votar ni a China, ni a India, ni, ¿no? Ninguno de esos. No, claro, tiene que ser europeo, ¿no? Tiene que ser el católico, creo. Eh... No, religi... El cristiano. El católico es malto. Eso. No, pero hay libertad, ¿no? Sí, pero cristiano tiene que ser. Ah, bueno. Vamos, americano, mueve el culo. ¡Culo! ¡Portugaaal! Sí, claro. Estabais a la guerra, a la batalla, así. Mi moral. Son colonias, tío, déjale, eh. Yo... La ignoro. Madre mía, la frontera esta de Francia es... Lopestoso, tío. Además, la multitud está concentrado en... Francia, es momento para atacar. Ejército. Holanda. Entra. Ahora mando mal. O sea, que está ganando... Es que tiene cojones. Está ganando la guerra... España. Sí, está invadiéndome por eso. Ehm... O sea, está ganando la guerra a Francia. Claro, la está ganando tú. ¿Dónde está, tío? Es que ahora no sé dónde está. Si el principal es Austria. Me cago en la puta. Vale, vale. Vale. Me gustaría, claro que sí. Mi colonia va a ir reclutando ahí los... Mi colonia va a ir reclutando ahí los... Mi colonia va a ir reclutando ahí los... Tío, me está doliendo hasta a mí, por favor. ¿Qué? Ayúdame. Tengo mucho... Arthur, vamos por esos 50 yuncas de nueva granada, ¿vale? Tienes el advisor este de... ¿Y cómo lo haces, tío? No, Sabu ya. La verdad es que somos rivales. Yo sí. Tengo la disciplina... ¡Bien! Sabu ya ha caído. ¿Qué estás planeando? No, no, quédate ahí que no entres a Rusia. Jodeme. Tío, ¿por qué pierdo yo más tropas si es mi territorio? Lo estoy luchando yo, por eso perdemos 3.000 de repente. ¿Por qué sigo...? Ah, vale. Eso ya no tanto. Web White de Nueva Granada. A mí mierda de a dónde están saliendo. ¿Te quejas de dados, puto cabrón? Con ese general de mierda... ¡Uh! ¡Rule de 6! Puedo, puedo. No me lo podía creer, tío. A ti todo puedo. Por favor. ¿Y a mí qué me cuentas con eso? Porque tú eres un aliado. O sea, es que bueno sería la cara a Portugal ahora. Ah, pero si ahí no está el general bueno. El bueno estaba atrás. Oye, eh... Min y China. O sea, China e India. ¿Por qué nos pegáis? Si no, para... Portugal, Portugal, retírate ya que ya está. Es la misma tropa. Yo soy a dislike, que honesto. Ya está, hombre, que es el último capítulo casi. No, yo estoy... Bueno, el último capítulo es muy guapo. Oferáis, ofero. Aparte del millón de tropas. Alano. Otomano. A ver, el millón de tropas ya los tiene. El bósforo ya no es un estrecho. Que asco me da, Francia. Tiririp, tiririp, tirirancia. Pero si me estáis pagando. Fíjate, fíjate en Francia, otro ejército español ahí. Ten cuidado Francia con París, eh, porque si la quitan, empiezan el asedio con 14% ya. Aquí está, a ver si Francia es capaz de llegar a 50, antes de... ¿Dónde vas, tío, loco? No hay igual. Toma. ¿Dónde está mi general? Me encanta Parías, es muy divertido. Las colonias de Portugal no están tan mal, eh. Eso es, Francia, aprovechate de tu... Tienes un montón de... ¿Por qué no puedo pasar? No puedo pasar para atrás, maldita sea. Pasar para atrás, interesante concepto. Y aún así llegas, je, je, je. Nah, porque yo no quería atacarte, en general. Oh, ha caído París. No. Pero que yo sé que hay una frontera bonita. Que es completar los estados. Mira, si tú me das las dos provincias... Bien, estamos todos hechos vinagre, ya sé. Vale, en las guerras finas. Bien, ya veo a China. Voy yo, voy yo, voy yo, francés. ¿Tienes nada más que eso? Son dos millones, eh. Si tú me das las dos provincias que están en la frontera, que es... No, más que eso, asedio. Y... No sé. Yo te doy lo otro. ¿Por qué provincia me estás hablando? De las dos que están ahí solitas. Que hay dos provincias. Que estoy construyendo más sitios del límite. Nada, terminamos los asedios, nos quedamos por aquí y ya está. Y damos media vuelta. No, los 70k. Revolucionario. Carallo. No, 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 no. Toma, no, no. Pa' ti todo, no le mates los separatistas. O sea, matale a los revolucionarios. Eso, que los separatistas son de Irlanda, eso es mi interés. Si están aquí los de clan... Clan Ricarde. ¿Qué coño es Clan Ricarde? Irlanda. No sé. ¿No es la colonia que creaste alguna vez? No. Clan Ricarde es la... Lo que ahora es Puerto Irlandés. Puerto Irlandés. Puerto Irlandés. ¿Y eso qué es? Creo que sí, es posible. Constantinopla de las manos del perro infiel. Yo iba a poner el nombre Puerto Irlandés en Irlandés, pero... Nada de estar buscando el nombre Irlandés. Ahora después tenemos que ir por España. No. El Prusso no va a querer. Vale. Pero... Aquí la cosa es si tú llegas a 50% con Prusso antes que... España te... A Prusso no le queda nada ya, ¿no? No. Si me van a salir Rebelde, que se ocupe España de matarlo. ¡Victoria! ¡Rebelde! No salió Rebelde, pero... Estás pidiendo. Jero Con y Raritan. Eso es... El... No, Jero. Porque esas son... Yo necesito 10 provincias en esa zona. Izquierda. Izquierda. Muralla. Se muere para siempre. Te voy a dejar de bala. Todo el mundo llora porque Muralla Izquierda la muere. Lucia, ¿para cuándo una pa blanca? ¿Ahora quieres pa blanca? No sé. Yo quiero muchas cosas. A ver, ¿sabes que si te tomo París empiezo a ganar Wascord, no? Bueno, si te lo quiero. ¿Desde la guerra por París? Sí. Interesante. Nada, pero tú mores. Hombre, ahora cuando todo lo que tiene Francia se dé la vuelta... Yo creo que no puede contra España, eh. Tiene 8 de moral o 9. Y... No sé si recupera los efectos. No, 10 Francia no tiene porque acabamos de pelear. Sí, tiene muchos, ¿sabes? Tiene que tener bastante. Tengo 11, Francia tiene que tener por ahí. Sí. No, que acabamos de pelear y tiene 9 con algo. Sí. Nuevo rey francés. Me he muerto. Hacete conmigo. Hacete de Muralla Izquierda. Bien. Ah, que el austriaco está entretenido con el otomar. No puedes pedirle nada, lo sabes, ¿no? Es como un ojo de rechazada de la provincia. No lo sabía. No lo sabía. Sí. Pero... Arturo, te lo voy a pedir esa estadounidense. Sí, sí, sabía. Sí, te lo he dicho yo antes. Está igual. Si él lo que quiere es matarle los marcos. Estadounidense... Entonces, me está diciendo que solo les voy a pedir cosas a gente que esté jugando. Uy, Arturo, no te llevas tan lejos. Sí, veo por España. ¿Qué, qué? Es eso, ¿no? No, pero yo haría eso, sinceramente. O sea, es que ya... Arturo. Estamos en 1812. Que te lo acerco un poco más. No sé, no hay nadie. O sea, yo me acercito a que en vez de el otomano. Misión, protegerse contra mí. Contra mí. Me ha salido un buen evento. Las elecciones de 1912 de Estados Unidos. Y me da un pedazo de... A mí me decís, eh, lo del otomano. ¿Elecciones? Pero no era un rey. Sí, la historia de Estados Unidos es turbulenta. Reino y república. Y mi rey fue... Mi... Sí, sí. Y mi rey fue... Primero... Creo que primero fue... Presidente, luego rey, y luego presidente. ¿Y él? Terminó siendo 66. Me acaba de salir un evento que me da... Todavía no le puedo pedir nada al turco. No puedes pedirle nada al turco. Ok. Pues... A mí me da igual. Yo le quitaría la inmunidad porque es que no tienes... ¿Por qué en vez de pedirle cosas al turco... Sí. Que es una pobreía... Indefensa... Lo que diga... Arzu es... ¿Puedes pedir cosas a España? Que el jugador sí le puedes pedir cosas. Va por España. Porque con España no puedo. Arzu... Brasil... Porque España está defendiendo a Prusia. España está defendiendo a Prusia, que es el aliado de Austria. Claro. Y Prusia... Y Prusia está así. No te lo voy a pedir. Si no me interesa nada. Prusia, ¿por qué no defiendes tus fuertes? No vas a tener bonos. Porque lo sé... Lo he intentado y me ha pulminado el ejército. Ya, pero es que cuando no tengas bonus te va a huipear. Defiende lo que puedas. Ehhh... ¿Estás viendo mis ejércitos? No puedo. Mira... Mira... Te doy algo para que... Contrates mercenarios. No me des nada porque ya no tengo mercenarios tampoco. Ah, vale. Bueno... Pero... Si le puedo pedir eso al turco, ¿no? Eso sí. Bueno... Al menos le puedo petar los barcos. Hombre, sí, eh. Francés, si vas haciendo algo normal pues... Bueno, le puedes pedir cosas económicas. Le puedes pedir transferir comercio. Dejarlo todo en eso. ¿No? For now, ya. Transferir... ¿Tú puedes subir comercio? Sí que podrías. Oh, tío. Ya lo tienes ahí, madre mía. ¿De dónde? ¿De dónde Ucho o de dónde? Ya, ya. No, pero si después con el general de... Es que me aburro. Esto te doy a cepillar. Tú no haces falta que... Fabián, yo acepto. Ah, es tu huevo ni a nada, olvidarlo. No puedo ni a pelearla, que ya estoy en otra guerra, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, que me pega! ¡Que me pega! ¡Ay! ¡Mis galeones! Que tengo aquí muchas cosas. Es que me aburro un poco. Y como lo... Yo creía que le podía pedir algo más. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Como están muriendo. Ayúdame, Austria. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que se mueren! ¡Se mueren todos! ¡Dios mío, chaval! ¡Auncrierro lo quiere pasar un rato! ¡Rirriendo al máximo! ¡No se muera! Que lo echa de medio. A ver si me salta lo que quiero que me salva. ¡Pone, métete! ¡Ah! 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 Tío, está Australia también por ahí, macho! ¡Ah! 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 Se ha metido Endostan y Portugal Bueno, Portugal no De peor hasta el peor Gracias por acercado Todos esperan al gran millón de chinos No, 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 yo lo siento Hombre, yo creo que lo bonito será que los chinos esperan a ir con Endostan Ataca Ataca de una puta vez 1812 quedan 8 años 8 añitos Portugal Déjame ahí Como se llame, Conisb ¿Para qué? Una cosa, si espero, si me espero Le puedo pedir algo, ¿no? ¿El qué? Es que yo lo de lo tomado es más por redondear un poquillo el borde Y dejarlo bonito No, eso no se puede hacer Tío Tío, ¿Quieres dejar los bordes bonitos? ¿Tú has visto lo que le has hecho a mi flota, tío? El 13, me parece No, 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 no En un segundo Nah Venga tío, dame esas dos provincias Que no, que te voy para Blanca Yo quiero un india contra China, tío Me parece lo ideal Es justo O sea, tenéis vuelos territorios Puto dado de mierda de nueve Ha sacado nueve Oye Ole los cojones de Prusia, eh O sea Salseo del bueno Y paz en América Muchos cash americanos veo ahí, eh Demasiado No Portugal Es verdad, eso es malo Se ha dicho que ha visto gas Eso es malo Viene a por ti Espera, espera Estamos un poco para atrás, eh Preparate para la ofensiva Me encanta ver a la colonia de aquí para ti no llega Francia tiene demasiadas unidades No tengo pelas O sea, no gustéis aquí porque no tengo Como después de cuatro guerras sigue teniendo tantas Eh, india, mandame alianza Bueno, si puedes, mandame alianza Me apetecería ver esa guerra Con guerra Hablándose a Arthur también ¿Con quién? ¿A quién mandó la Iza? A Austria Me gustaría verla, pero bueno, da igual, déjalo Pero si ya tienes abril Ah, pero si se lo podrían mandar a Arthur o a Patito Que se ha grabado Espera Ya viene aquí, eh Ya, pero yo, yo solo contra mí no puedo, eh Eso, eso ya lo ha ocurrido No, sal, 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 sal ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es que tío, puto portugués, tío Se fue y ahora ha vuelto con 300 más Vamos a hacer una pausa aquí Espero que os haya molado el capítulo Seguimos Quedan 8 añitos Nos vemos Chao, chao Yo diría que le permita a ti